En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Esta serie, la cual vamos a continuar, Pensamiento del Pensar. Recordemos lo que Juan el Bautista nos dice, el pensar es el decir dentro de uno mismo, dentro de mí mismo. Pero ese pensamiento no está ajeno a Dios, o sea, yo no puedo ocultar siquiera mi más íntimo pensamiento delante de Dios. ¿Qué nos enseña la Palabra de Dios hoy? Vamos a Lucas capítulo 24. Bueno, algo habíamos comentado el viernes de la semana pasada. Hablamos acerca de lo que es el miedo, cuando el corazón se perturba. Como por ejemplo, cuando Saúl vio enemigos, se perturbaba. Pues recordemos, y con lo cual concluimos nuestro programa del día viernes. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando esto ocurre en mi vida? Pues creer, creer en Dios, creer en Aquel que lo encamina todo para bien, creer en Aquel que es el camino, que es Cristo. Creer en Aquel que me llena de su paz, de Aquel que es el principio de paz, que es Cristo. Lucas 24.38 Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Bueno, esto tiene también obviamente un contexto, pero quisiera quedarme con esa pregunta. Esa pregunta que Jesús le formula a usted en este día. ¿Por qué estáis turbados? ¿Por qué? ¿Por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Normalmente enfatiza algo muy importante. Los pensamientos están ahí en el corazón. Y cuando estos pensamientos, cuando hay pensamientos del mal, pues que me perturban, pues es porque yo lo he venido allí pensando en mi corazón. Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Usted le está dando cabida a esos pensamientos? Pensamientos de mal. Pensamientos. ¿Usted le está dando cabida a la perturbación del corazón? No, hay que tratar. Hay que tratar con ese corazón. Eso es como, por ejemplo, cuando usted tiene una cardiopatía, usted no puede dejarlo. Simplemente pasar. Hay que tratarlo. Hay que ir a aquel cardiólogo. Y en este caso, pues es Cristo. Y este cardiólogo, espiritual, digamoslo de esta manera, le pregunta, ¿por qué estáis turbados? Mira, hay algo que está allí. Todo eso. Mira los pensamientos que están en tu corazón. Filipenses 4.7 dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, lo más saludable que hay para el corazón, la paz. Eso es lo que me dicen. La paz. ¿Pero cuál paz? La paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Que sobrepasa todo pensamiento. Todo pensamiento que eventualmente puede ser lógico. Claro, porque cuando yo veo unos filisteos que se levantan contra mí, pues obviamente, en sana lógica ellos son más poderosos que yo. Cuando veo que muchos están actuando contra mí, pensando el mal contra mí, como el caso, por ejemplo, de José, que hemos venido hablando desde la semana pasada. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y únicamente esta viene del Señor. Bueno, ¿por qué entonces, dice nuestro cardiólogo, que es Cristo, nuestro médico, ¿por qué está disturbado si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Qué es lo que necesito? Jesús me dice, no, la paz de Dios. Bueno, Pablo nos enfatiza en este caso concreto, en Filipenses 4. La paz de Dios, que sobrepasa todo, guardará vuestros corazones. Yo que necesito que mi corazón sea preservado en paz, se ha guardado en paz, se ha guardado del miedo, se ha guardado de la perturbación. Pero guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Ah, eso sí, en Cristo Jesús. O sea, que es Cristo el que lo hace. Cristo es la respuesta para nuestra vida. Guardará vuestros pensamientos. ¿Qué necesito? Que mis pensamientos sean guardados. La paz de Dios y mis pensamientos. Mis pensamientos sean guardados. ¿De qué? Claro. Porque van a actuar contra mí. ¿Pero qué es lo que va a actuar? No solamente a la gente. Me refiero al miedo que puede haber dentro de mí. A la perturbación que hay dentro de mí. Y necesito que mis pensamientos sean guardados de ese miedo. Y solamente eso lo puede hacer la paz de Dios. Y solamente lo puede hacer Cristo. El problema no son los filisteos que yo tengo delante mío. El problema no son aquellos que piensan mal contra mí. Siempre van a haber personas que van a envidiar. Que lo van a aborrecer. Que van a querer actuar mal contra usted. Que van a querer tramar el mal contra usted. Que van a querer seguramente desprestigiarlo. Que lo van a señalar. Bueno. Tantas cosas. Que lo pueden difamar. Pero. ¿Qué es lo que va a guardar sus pensamientos? La paz de Dios. Necesito que mis pensamientos sean guardados. Para que no se pongan a pensar lo que no deben. Pero solamente la paz de Dios. La que va a guardar mis pensamientos. Entonces mis pensamientos deben ser guardados. El Salmo 94.19 dice. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Tus consolaciones alegraban mi alma. Miren lo que nos enseñe aquí el salmista. Yo tengo una multitud de pensamientos dentro de mí. Hay muchas cosas. No. Es que se vienen tantas cosas. Yo tengo que confiar en Dios. Sí. Pero por otro lado yo pienso en esto. Se perturba. Me lleno de miedo. Pero por otro lado yo voy a la palabra de Dios. Y entonces estoy allí. A veces bien. A veces mal. Mis pensamientos como que están bien. Y después comienzo yo a agitarme. Pero ¿saben lo que dicen? Tus consolaciones alegraban mi alma. Muchos pensamientos tengo dentro de mí. Pero ¿saben lo que significa el consolar? Consolar es animar, alentar y ayudar. O sea, tus consolaciones alegran mi alma. Dios me anima. Dios me alienta. Y Dios me ayuda. No con una palmadita aquí en el hombro. No. Dios me anima. Y en la palabra nos encontramos todo eso. Dios me anima. No. No te quedes allí. Me alienta. Necesito ese aliento. Y me ayuda. Porque Él es mi ayudador. El Espíritu Santo de Dios es mi ayudador, por cierto. Que el Señor ha tenido para mí. Y ¿saben lo que esto ocasiona en mi vida? Pues esto causa alegría a mi alma. Entonces, en medio de la perturbación, ¿yo puedo experimentar alegría en mi alma? Claro que sí. Por supuesto que sí. Porque Él es el que trae su consuelo a mi vida, porque Él me anima, me alienta y me ayuda. Más bien que esos sean los pensamientos que usted tiene dentro de usted. Cuando esto ocurre a su vida, ¿saben? Díganle a Dios. Señor, anímame ahora. Alientame, ayúdame, levántame. Esos deben ser sus pensamientos. Y cuando usted tiene esos pensamientos, pues entonces eso va a ocasionar alegría a su vida. Y concretamente a su interior. Específicamente, como dice aquí el salmista, a su alma. Job 17.7. Aquel Job que experimentó tanta adversidad. Y lo que dice aquí. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. ¿Qué hacer aquí? Mis ojos se oscurecen. Hay demasiado dolor. Mis pensamientos son como sombra. O sea, mis pensamientos son oscuros. ¿Qué hay que hacer en ese momento? ¿Sus pensamientos sí son oscuros? O sea, ¿usted no ve luz? Porque cada día parecerá que estuviera, que estuviera, que usted tuviera más oscuridad. Que no hay salida. ¿Sus pensamientos son como sombra? ¿Qué hacer? Job experimentó esto. Es posible que esa sea también su realidad. Sin embargo, lo que nos dice Pablo en Efesios 3. Versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? Aquel que está en el corazón. Recordemos que, como es el pensamiento de su corazón, tal es el hombre. Como es mi pensamiento. Tal soy yo. Pero, ¿quién es el que oye mi pensamiento? ¿Quién es el que los conoce? Pues Dios. Recordemos que Dios no mira la apariencia. Eso lo aprendemos de David. Es lo que Dios mira. Mira el corazón. Porque Dios mira lo que es el hombre. Lo que es la persona. Eso es lo que Dios mira. Pero, ¿qué es lo que me dice Pablo? ¿Qué Dios tiene para mí darme? Dios tiene todas sus riquezas. Las riquezas de su gloria. Pero, ¿saben lo que dice? El ser fortalecidos con poder. Necesito aquella fuerza. Pero, ¿saben aquella fuerza interior? No aquella fuerza interior que muchos por ahí andan compartiendo. No, la fuerza interior. Tú y yo. Usted es fuerte. Saque fuerzas. No. Nada de eso. Porque recordemos. Que mi fortaleza es Dios. Y me la da. Por medio de ese Espíritu Santo. Por eso Dios no me ha dado un espíritu de cobardía. Sino de, ¿de qué? De poder, de amor, de dominio propio. Cobardía. Dios no me ha dado un espíritu de cobardía para huir de los problemas. Dios no me ha dado un espíritu de cobardía para simplemente salir corriendo. Como quien dice a la primera de cambio. Dios no me ha dado ese espíritu de poder. Aquel poder que fortalece el hombre interior. Por eso dice con poder en el hombre interior. Claro. Y por lo tanto. Por lo tanto mi corazón. Debe ser fortalecido. Cuando yo veo que mi vida se está oscureciendo. Que mis pensamientos son como sombra. Tengo que recordar. Aquel que es el fundamento de mi vida. Aquel del cual me tengo que llenar. De él. ¿De quién? De su espíritu. Dios me ha dado un espíritu de poder. De amor, claro. De dominio propio. Dominio propio para no salir corriendo. Dominio propio para no darle cabida a aquellos pensamientos de mal. Aquellos pensamientos que causan perturbación dentro de mí. Sino aquellos pensamientos de Dios. Y finalmente, según de Corintios 4.16 dice, Pablo, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, este, se va desgastando. Bueno, sí, se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Es posible que su interior se vaya renovando? O sea, que cada día su interior sea totalmente nuevo? Uy, claro. Uy, qué tal que yo tuviera, pues que yo tuviera un, por ejemplo, un hígado nuevo cada día. Uy, qué maravilla. Unos riñones nuevos cada día. No, estupendo. Un colo nuevo, por favor. Un corazón nuevo. Ah, maravilloso. ¿Les parece que sería? Pero quiero decirles que es posible tener, sí, un interior. Un corazón nuevo cada día. Claro, un corazón que es aquel corazón espiritual. El interior es posible que se renueve de día en día. Por eso cada día puede ser un día. Puede ser una aventura maravillosa para un hijo de Dios. Puede ser una nueva aventura cada día. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ser renovados por él. El interior puede ser renovado. ¿Y cómo puede ser renovado? Como dice, y como así lo hemos compartido en Efesios 3.16, aquel interior es renovado por el Espíritu Santo de Dios. Por aquel Espíritu de poder, de amor, de dominio propio. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Sus pensamientos son de Dios? Si es así, Dios guardará sus corazones. Y los guardará sus pensamientos siempre. En Cristo Jesús. Señor, tu paz sobrepasa todo entendimiento. Y ahora Dios, que tu paz sea en mi corazón, en cada corazón Dios. Que tu paz, Señor, sea en cada vida. Que hoy se encomienda a ti. Hay momentos como aquel de Job. Dígale, Señor, donde yo siento que, Dios, que mis pensamientos oscurecen. Pensamientos de oscuridad. Pensamientos de Dios terribles. Donde no hay luz. Donde no veo. Donde no veo. No puedo ver más allá. Porque ni siquiera puedo ver cercanamente. Porque hay oscuridad. Es como aquel túnel oscuro. Usted ni siquiera puede ver un centímetro. Mucho menos puede ver más de un metro, dos, un kilómetro. No puede ver el día de mañana. Solo hay oscuridad. ¿Qué tengo que hacer ahora, Señor? Ahora, Dios, fortaléceme tú. Fortalece el hombre interior. Renueva, Señor, mi interior, mis pensamientos día a día. Renueva mi corazón, Señor, día a día. Y gracias, porque tú me has dado un espíritu de cobardía. Para salir corriendo. Para huir. Pañarme de temor. De miedo. Para perturbar mi corazón. Señor, que me has dado espíritu de poder. De poder para ser fortalecidos en el hombre interior. De amor. De dominio propio. Ahora, que la bendición de aquel que lo fortalece, que fortalece su corazón, sus pensamientos. Los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Y muchas gracias a todos aquellos medios que día a día transmiten este programa. Colmundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias. El puerto más bello del Perú. En Hilo, Perú. Algún día lo tengo que conocer. En la bella, hermosa Guajira colombiana. La cual sí conozco. Guayú Estéreo. Corrimiento del Jardín. Bajo Cauca colombiano. Municipio de Caucasia. Todavía no la conozco. Y debo hacerlo. Platino Estéreo. Este programa ha sido una bendición para usted. Quiero pedirle que nos dé un me gusta ahí en su dispositivo. Y que escriba algo aquí en nuestro chat de lo que aprendió de la palabra de Dios. Nos encontramos mañana nuevamente. Cinco de la mañana, hora Colombia. Ah, les tengo un anuncio. Por favor, por favor, todavía no. No, este fin de semana del 23 al 25 de junio. Entiéndase, de viernes a domingo. Este, este viernes. Pues tenemos nuestro congreso para varones. Ahí yo voy a estar. Ahí vamos a estar. Para que nos acompañen en nuestro gran congreso para varones. Para hombres. En nuestro redil. Bueno, ahora sí. Me despido. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios. Teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.